Este es un Chrysler 300 con la letra S. Aquí en esta parte, aparentemente parece que es la batería, pero no es la batería. Aquí en esta parte, se le puede pasar corriente al carro. Aquí está el negativo, aquí se puede conectar el cable negativo. Y aquí se puede conectar el cable positivo, en este lado. Ok, esta no es la batería. Esto nada más es, ahora sí que, una forma, o más bien algo que pusieron ellos aquí, como un tipo postes, para cuando necesitas pasarle corriente a tu carro, o cuando le vas a pasar corriente a otro carro. Entonces, voy a poner ahorita, donde está la locación, o donde se encuentra más bien la batería de este carro. Ok. Vamos a ir allá atrás del carro, vamos a abrir la cajuela, y les voy a enseñar, donde se encuentra la batería de este carro. Una vez más, esto solamente es aquí, para pasar corriente. Y si un día pasas corriente, y el carro no prende, entonces ve, conecta los cables directamente a la batería. Entonces, vamos hacia allá, hacia atrás. Aquí se encuentra el botón. Vamos a presionarlo. Aquí, donde está el volante, a mano izquierda, aquí se encuentra el botón. Presionamos, y se va a abrir nuestra cajuela. Aquí tenemos nuestra cajuela. Nos paramos atrás del carro. Aquí está la cajuela. Ok. Vamos a levantarla. Y nos paramos atrás del carro. Y levantamos esta parte, que está aquí. Trae como un ganchito. Lo agarramos de aquí. Y a nuestro lado derecho. O sea, en el lado del pasajero. Aquí tenemos nuestra batería. Aquí es donde está localizada. Esta batería trae un bracket aquí, hacia abajo, con un tornillo 10, para que la batería no se mueva. Ok. Así que aquí es la locación de la batería para un Chrysler. Este es un 2012-300. Con la máquina 3.6, es 6 cilindros. Así que, aquí es donde se encuentra la batería. En la cajuela. Ok. Espero que esta información les sirva. Cuídense. Pásenla bien. Y no se les olvide suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por ver estos videos. Nos vemos pronto con otro video.